Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 5, a la vez 1. Creo que el Barça ha sido claramente superior en el partido de hoy, como hemos visto, y ha merecido claramente la victoria y esa goleada, que para mí ha sido demasiado corta, con todas las ocasiones que hemos tenido hoy contra un equipo que se cierra muy bien atrás y juega al contragolpe. Me han gustado todos los chavales hoy, aparte de que el mejor jugador de la historia ha sido el mejor, Lionel Messi, pues me han gustado Ricky Puch, Lenglet, hasta Junior Firpo, la entrada de Pedri ha sido brutal con esa asistencia, Trincao, el chaval, está cada vez saliéndose más, Griezmann ha jugado un gran partido también, Busquets, en general Mingueza también, a ver si me voy a olvidar de alguno. Total, el equipo ha estado muy bien, y sobre todo, pues las sensaciones antes de ese partido crucial que tenemos contra el PSG en Champions el martes, que por cierto, hoy he visto al PSG y ha sufrido muchísimo contra el Niza y ganó por los pelos por dos goles a uno. El peligro del PSG no es Mbappé, para mí el peligro del PSG es Icardi y el chaval Moïse, el que estaba jugando en la Juventus, es para mí el peligro de este PSG. Sinceramente, pienso que el partido del martes va a ser muy difícil, aún así va a ser difícil, pero si jugamos como hemos jugado hoy, la intensidad, las ganas, etc., no tengo ninguna duda que este Barcelona va a ganar el próximo martes. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés, no se olviden de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.